Escuela y antes de que empiecen a criticar, sepan que lo que él lleva pues son cosas que le gustan y que se va a comer, porque díganme de qué sirve prepararle yo un menú así todo exoderante Él lo trae de regreso, porque ayer me pasó, le preparé papas fritas, carne a la plancha mac and cheese, fruta picada, chica, que no le puse Así como se lo puse, así me lo trajo de regreso Y vamos a hacer un sandwichito, que a él le encanta nada más con mayonesa Le pongo una capa de jamón, una de queso, una de jamón y otra de queso Y le vamos a hacer unos mini sandwichitos Así, ahora son unos mini sandwichitos Esta es su loncherita gente, y es chiquitita los espacios, pero la verdad es que es suficiente para lo que él come, no es que coman tanto los niños Le voy a poner acá sus sandwichitos Vamos a ponerle también su fruta favorita, que es la pitaya, y esta niña aquí se me sale Claro gente, pero ya puedo comprar esta pitaya que trae 3 pitayas por 8 dólares Entonces está genial, ya que en Walmart te venden cada de estas la libra a 7 dólares Y yo, pero estas las compré en Costco, y si salieron muchísimo más económicas Y es su fruta favorita de él Ay, no, toca mandarlo, no sé para dónde, que voy a cortar pitayas porque esto sale muy caro Se lo vamos a cortar O sea, ayer pasé, les digo Ay, me levanté como a las 5 de la mañana para cocinarle todo lo que me dijo que quería Y al final ni se lo comió ¿Por qué usted no se comió su lonche ayer? Bien, le vamos a poner sus dinos ¡Oh! ¡Qué cariño! ¡Son dinos nuggins! Vean, ¿a poco no son las nuggins más tiernas del mundo? Un dinosaurio por acá Y otro Dice que también quiere mandarinas Así que mandarina la vamos a poner Yo les digo, yo realmente prefiero ponerle lo que se va a comer Y no estar desperdiciando la comida Sé que no es lo más sano, no son vegetales a la plancha Pero no se los va a comer si se los pongo yo Pues por acá los sandwichitos van en su lonchera Su pitaya favorita Dinos nuggins con salsa de tomate por acá Y mandarina Y por acá esto sería todo Pero esto no es lo único que lleva, obviamente Aquí en su loncherita ponemos más cosas No pueden faltar sus pretzels porque la mejor amiga de él le gustan Y él no los lleva para él, sino que los lleva para invitarle a su amiguita Vamos a poner un yogurt por acá Mejor lo ponemos acá Un juguito de estos Le pongo una barrita de proteína, de fruta Le pongo dos snacks Porque siempre tienen un receso donde comen snacks Unas galletitas por acá también Le pongo una manzana así solita Por si se la quiere comer antes de que llegue su merienda, su lonche o lo que sea Su botecito con jugo de naranja Pongo aquí Que no cabe muy bien Ahí está Tiene dos loncheras Esta es su lonchera para la comida Y esta es su loncherita Pero yo la uso como maletita para que lleve su ropa Siempre tiene que llevar con cambio de ropa Por si pasa cualquier accidente Entonces siempre va con una ropita extra Le pongo su cambio de ropa aquí Lo que siempre lleva es un jaquecito Porque en la escuela hace frío Entonces también le pongo su agüita Por las mañanas siempre le preparo un sándwich con aguacate Pero los aguacates aún no están maduros Así que se los voy a preparar con clima de maní Porque díganme quién tiene hambre en la mañana Casi que nadie Y ahora sí ya este campeón está listo para ir a estudiar Vámonos Que se hace tarde Tres doritos Después Yaña ya está grande Tú eres un pollito chiquito todavía Cuando estés grande vas a ir con Yaña Yo al niño no lo mando en bus Siempre lo traigo Lo vengo a recoger Y esta es la pataleta que me tengo que montar todos los días Todos los días Que su fila se quiere quedar con él En la escuela sí les da lonche Pero yo siempre le pongo Y de hecho casi que en el salón de clases que él está Casi todos los niños llevan su lonche Entonces siempre van y se sientan y se comen sus lonches Entonces pues ahí Estallan